¡Fuera canto de los días una y otra vez! ¡Fuera todo de esperanza me recuerda que no hay futuro para ti! ¡No hay futuro para ti! Porque cuando la noche encienda su luz, mi vida apague la verdad. ¡No habrá que amar! ¡Nunca sabrás! Se dibuja la desolación como un hogar. Se destruyen puentes, el progreso es impuntual. Y viene una tormenta, viene el cielo. Y viene una tormenta, viene el cielo. Y habrá que construir un refugio contra Dios. Y habrá que morir sin funeral. No te doy el cinturón, estás. No te doy ninguna fe. A cesar ventanas, solo hay oscuridad. No hay tejientos soles que se mueren sin hacer. Y no hay manera de volver. No hay manera de volver. Quisiera que escucharas, quisiera saber Si piensas en mí alguna vez Las distancias mueren como un perro en pie La distancia es punto final Paso más genito como una celebridad No hay alfombre roja con manillas en el mar No hay manera de volver No hay manera de volver Caminar para atrás es avanzar Y avanzar hacia el retroceder No hay manera de volver No hay manera de volver No hay manera de volver No hay manera de volver